Llegaba San Lorenzo al Coloso, el ok de Juan Antonio Pizzi, clima de final, derechito del micro a meterse en una manga de seguridad, y del lado de leproso, expectativa, porque juega Trezeguet de titular. ¿Toda la confianza con David hoy? Obvio, como si David Trezeguet, le king, 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 sete king. El Reddy hoy moja, loco. Para mí moja. Pero el 301 gole tiene, no va a ser un golcito ahora, pobre David. Una fe bárbara, una fe bárbara. Y más contra Trezeguet de titular. ¿Les gustan esos hombres de estilo francés? Sí, me encantan. Sí, una fecha bárbara. ¿Algo más en francés para cerrar? Vive Vive New Soul Boys. ¡Explota el Coloso! Parque Independencia. En la cancha está el líder. Aparece New Soul Boys. Frente San Lorenzo del Magro, que quiere arrebatarle la punta. Equipo Juan Antonio Pizzi, identificado con central. Se acerca al banco. Hay aplausos, pero no. Vamos a mostrar que era para... Sí, Trezeguet. Atrás era homenajeado por llegar a los 300 goles. Y a ver, Juan Antonio, ¿cómo se plantean estos partidos? Este tipo de partidos, yo creo que, al margen del planteamiento táctico que hagas, está más relacionado con la actitud y la concentración que los jueces. Si bien uno puede posicionar a los jugadores en determinadas situaciones, lo más importante es la mentalidad, la actitud. Si vos cubrís a veces con un solo jugador dos funciones y te permite a veces modificar la parte táctica. Así arranca San Lorenzo. Van en la presión sobre los centrales. Va a intentar empezar a salir por afuera, pero hay imprecisiones. No lo encuentran a casco. Buscan largo con Cáceres, pero también la lepra tiene problemas para progresar por derecha. El equipo de Alfredo Berti busca nuevamente por el lado de casco. No podía salir con el triángulo Ortiz-Mateo-Geynse. Por eso intenta por izquierda, pero el ex gimnasia pierde. A Pizzi le gusta. Estamos bien. Presionemos bien ahí arriba sobre el triángulo de generación. Mire cómo estaban atorados Bernardi y Mateo. Por eso de vuelta van a jugar por la izquierda. Newell se la pierde, pero no renuncia a su idea. Nosotros jugamos la de Newell y Newell jugando así, hoy está arriba. Y el que venga, o si alguien quiere venir el día de mañana a entrenar a Newell y quiere cambiar, que lo cambie. Por ahora las cosas están así. Newell no puede llegar en bloque como le gusta. ¿Y qué hace San Lorenzo cuando tiene la pelota? Trata de ser vertical por el medio. Encara y a terminar rápido la jugada. En esta, bien Guzmán saliendo sobre la llegada del Tito Villalba. Partido fuerte. Final. Cáceres va con todo contra Piatti. Tempranito. Para Truco fue solo amarilla. Podría haber sido algo más. San Lorenzo, cuando roba cerca del área y terminarla rápido. Pero en esta, se apura Kalinsky y se la regala a Guzmán. Nuevamente, se reitera la intención de no tener tanto manejo. Tratar de agarrar a Newell desarmado. Piatti engancha. Define, pero no puede. San Lorenzo intenta salir rápido. Corta con mano Pablo Pérez. Para Truco es más importante la amarilla que dejarse ir a Villalba y a Correa. A los de San Lorenzo no les gusta eso y Newell se está incómodo en el partido. ¿Fue el planteo que uno de los que más les costó romper acá? Sí, puede ser. Como dijo Mateo, uno de los que más les costó romper. Newell no llegó tanto como en otros partidos para tener que hacer un gol. Pero en la primera fue efectivo y mire, aprovecha que San Lorenzo en esta se repliega unos metritos más. Lo deja llegar limpio a Cáceres. No hay presión sobre el lateral. En esta es preciso. Centro de la cabeza de Treceguet. No falla el Franco Argentino. Quinto gol el Newell. 202 de su carrera. Explota el banco de la lepra. Habilitado el punta que llegaba con el torso de frente al arco para meterle toda la testa. 1 a 0 gana el líder. Pero la alegría le va a durar poco. Presión liderada por Mercier. Y acuérdense que Pizzi hablaba de duplicar funciones. Piatti está casi en la misma línea que el volante central. Acá atrás cubriendo en el medio alguna zona para la marca. Y cuando recupera Alvarado sale rápido con Ángel Correa que la baja levanta la cabeza. Lo busca a Villalba. Lo encuentra muy bien. Y quien aparece para definir es Piatti que estaba casi en la misma línea de Mercier. Termina teniendo ese penal en movimiento para que así festeje Pizzi. uno a uno San Lorenzo reacciona rápido. Todo como al principio. Vemos nuevamente el excelente envío de Correa para Villalba. De una lo dejaba Piatti. San Lorenzo con posesión corta y rápida explosiva empataba el partido. Ahí estaba el negocio pero San Lorenzo no quería renunciar a su idea de tener algún toque llegar por afuera y aprovechar que ni igual sentía el cimbronazo del empate. En esta Guzmán fallaba aparecía Kalinsky pero salvaba muy bien Bernardi desde el piso en el final del primer tiempo. Los chicos de San Lorenzo Villalba y Correa ya llegaban un poquito más tarde a la presión. Habían hecho el gasto en un primer tiempo en el que San Lorenzo se paró distinto porque sabía que jugaba contra el líder. A veces vos planteás una forma de jugar y no la podés hacer como vos querés y tenés que bueno refugiarte utilizar otras yo lo que siempre digo cuando no podés jugar como vos querés no significa que tenés que jugar como el rival quiere que juegues a veces podés utilizar el dominio que tiene el rival sobre vos para jugar de alguna otra forma sin perder profundidad y sin perder agresividad. San Lorenzo en el segundo tiempo intenta arrancar teniendo la pelota claro que eso le va a quitar espacios a los chicos como Correa para que puedan pasar por el cerrojo liderado por Mateo la lepra va a romper por derecha con Tonzo que había entrado tempranito por el lesionado Figueroa hombre más de gambeta termina definiendo tapa muy viento rico y en ese pasaje el equipo de Alfredo Berti es el que no deja salir a San Lorenzo nuevamente y por la derecha aparece Maxi Rodríguez otra vez en la única clara que haya tenido en la noche nuevamente el arquero del ciclón el tercer intento es de Bernardi por arriba todo igualado en las finales también se juega así se agarra se mete se sigue y un toquecito a Kahneman que parecía que exageraba por eso el partido se tornaba más hablado que jugado por momentos en el parque de la independencia San Lorenzo recupera y a salir rápido a terminarla pero nuevamente Kalinsky se apura tenía paz adentro pasa afuera pero decide rematar de media distancia sale el pipi y gestito para la platea tocándose el pecho y así va San Lorenzo que intenta seguir rompiendo por el medio aparece Kalinsky rubote de Guzmán Martí Casco todos a salvarla queda Piatti de vuelta aunque con rubote el arquero local partidazo de Mercier como eje cuando San Lorenzo tuvo la pelota y también siempre bien ubicado para recuperar una vez y otra y en la tercera otra vez Mercier que parece que la pierde con Mateo pero se recupera ante la salida de Bernardi y cuando es que ataca la lepra en esta ya con Orsán Mudo Villalba en cancha Mercier queda desactivado de la zona de marca Newells la lleva de izquierda a derecha y así va a generar la última del partido apareciendo con Orsán de cabeza la pelota se termina yendo cerquita mataron en el parque de la independencia buena onda al final entre Kahneman y Trezeguet aplausos para el equipo de Berti aunque los dos se fueron sabiendo que todo quedó más apretadito una semanita más tenemos esta posición de privilegio obviamente se vienen los indios se vienen acercando pero bueno sabemos que también depende de nosotros y eso es meritorio también el sábado si nosotros conseguimos el resultado de ganar vamos a estar primero y Newells tendrá que esforzarse y probablemente por primera vez en esta última etapa jugar con la necesidad de tener que ganar para mantener el primer puesto después del partido con Colón con Omar Porcel hablabas de tu orgullo por jugar en este equipo de un equipo que era más allá de cómo termine por la idea por cómo la viene manteniendo ya un equipo campeón de ese equipo del que vos te sentís orgulloso y de ese equipo campeón ¿cuánto tuvieron hoy y qué le faltó? el 100% el orgullo que más es estar en un plantel es que sabe jugar los partidos y hoy Newells lo supo jugar no es cuestión que yo me sienta orgulloso porque haga 10 ocasiones de gol también me tengo que sentir orgulloso de cómo plantea mi equipo por eso no le faltó absolutamente nada hizo el partido que se había hablado y que se había pensado se podía haber perdido se podía haber empatado y se podía haber ganado así que me siento muy orgulloso de mi equipo no te vamos a hacer cantar por ahí hoy no tenés ganas de cantar no pero te voy a pedir que con alguna frase vos que sos un tipo de rock me grafiques este momento de Newells no, no sé si es una frase pero una canción directamente que se llama ilusión también de callejeros en ese sentido el pata siempre siempre busca la canción justa y me imagino que esta esta también uno de los rivales más difícil en lo que han tenido que jugar en lo que va del campeonato el más difícil hoy el negocio lo hizo veremos el final del campeonato el final del campeonato del campeonato